¿Qué tal amigos del Sistema de Noticias de TV Guanajuato? El día de hoy nos encontramos en las inmediaciones de la exestación del ferrocarril, justo a un costado de la parada del camión, y vamos a preguntarle a los guanajuatenses, con el auge de las campañas electorales, ¿cuál es la necesidad más importante que acontece en su barrio, colonia o fraccionamiento? Vamos a preguntarlo. La petición sería el agua. No, el servicio del agua. ¿Solventar la problemática del agua? Sí, solventar. En muchas colonias no hay, en las partes de arriba, por ejemplo ahí en el Encino, en la parte de la colita del Encino no hay tanto servicio de agua, ahí en las Teresas igual, porque pues, en realidad la gente es de los que más se quejan, el agua, en las terracerías, en las colonias donde no han ido. Por ninguno votó. ¿Por ninguno? No, porque siempre prometen y prometen y nunca cumplen, por eso no me gusta votar. Lo va a descartar, me imagino, para el próximo domingo 6 de junio. Sí, sí, porque prometen y prometen y nunca cumplen, nomás en, cuando andan así, andan ahí prometiendo y prometiendo, pero es lo mismo siempre. Es que vivo en el manantial, que está a la orilla, y ahí lo que tenemos es de que no tenemos, tenemos que pagar para que nos junten la basura, para servicio de, pues sí, de seguridad, y todo eso lo pagamos nosotros, no es por parte del gobierno. Eso me imagino que afecta al bolsillo familiar. Sí, claro, pues cada mes tienes que dar una cuota para poder tener esos servicios. Oye, ¿te has acercado con alguna autoridad competente de servicios públicos para externarle ahí la necesidad del servicio? No, supe cuando hubo un candidato y que le dijeron eso, pero no supe quién era ni nada. Yo recuerdo que en primer lugar, que no mientan, que cumplan, porque va nada más en el momento cuando va a ser la campaña. No tenemos, seguridad nos falta muchísima. ¿Cuántas cosas han pasado y todo sigue? Que no pasa nada en Guanajuato, ni en el sistema de salud, ni en ninguna. Da una, la verdad. Pues hasta de este, en el aspecto de que buscas un policía y no lo encuentras cuando lo requieres, la verdad, no lo encuentras, te quedas esperando y no llegan. ¿Usted es residente de la zona centro o de algún punto en específico de la capital? Sí, de aquí del centro. Y anteriormente, según no pasaba nada aquí, todo era tranquilo, pero no, deben de subir a los callejones para que vean de qué se trata, cómo está. Muy mal, está muy mal todo. El servicio de limpia también, a veces de ver cuánta basura. Y al que de veras necesita, realmente no le dan la mano. ¿Cuántas personas no andan vendiendo y las andan levantando? Que vienen de comunidad, que tienen necesidad. Y viene Juan de las Pitas, que ya tiene 20 negocios y le andan dejando el mejor lugar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a crecer? Ese tipo de personas negrean mucho a sus empleados. No les dan lo que merecen, ni seguro. Al contrario, si ven uno bueno, ya cuando se fastidian de él para no darle un seguro, lo echan en la calle, lo tratan más mal y lo hacen que renuncie. Creo que la seguridad, sí, la seguridad es lo primordial que uno como ciudadano, pues es lo que pide. Y también los servicios básicos también son importantes, porque creo que de ellos nos basamos para el desempeño de nuestras actividades diarias. ¿Ha habido alguna deficiencia o carencia en este sentido? Bueno, quizás exceptuando un poco la inseguridad, pero los servicios públicos, por ejemplo. Pues hasta el momento no, en mi colonia sí ha estado todo bien. ¿Dónde eres residente, perdón? Yo vivo en la Bajada de Gavilanes, aquí por el Carrizo. Y vaya, yo creo que preocupa, ¿no?, que se ha incluso manifestado en medios locales regionales que esta cuestión de la sequía del agua pueda afectar a Guanajuato. ¿Te preocupa en sí? Pues creo que nos debe de preocupar a todos porque ahora sí que de las presas nos abastecemos toda la ciudad y sí es importante pues cuidarla, más que nada, y no desperdiciarla y pues darle el uso que se merece al agua. La seguridad. ¿La seguridad? Sí, porque por ahí hay muchos robos. ¿Con su padre? Dios bendiga el corazón. Ya está, nos cooperamos para poner cámaras. Pero pues bien, sí. ¿Usted es donde residente, señora? De aquí, de la subida del Carrizo. Así es. Bueno, de aquí, de Guanajuato. Perfecto. Oiga, ¿y no ha habido autoridades ahí para tratar el asunto, tomar cartas? Ni suben cuando uno les habla. Ni suben. Para nada, no se presentan. Les tienen miedo a los del manantial. Y bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos del Sistema de Noticias de TV Guanajuato. Juzgue usted mismo, la ciudadanía ha sido muy, muy, muy específica. Una de las principales problemáticas que les expondrían a los candidatos de cualquier partido político en el auge de las campañas electorales es el tema de la seguridad. Otros también nos han comentado que en específico el rubro de los servicios públicos y para ser exactos el tema de la recolección de basura es algo que pues los ha quejado no solamente me imagino que para el servicio que se presta en su domicilio vaya cuando pase el camión recolector sino también en lo que se puede generar de basura o acumulamiento de desechos en la zona en específico donde pues residan aquellos quienes nos han manifestado estas declaraciones. Con imágenes de mi compañero Brandon yo me despido desde la exestación del ferrocarril aquí en el Centro Histórico de Guanajuato. Les informó Oscar Zárate Redondo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.